Autoridades realizaron la presentación de la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida como una forma de concientizar y evitar accidentes de tránsito. ¿Para qué estamos lanzando esta cartilla? Porque nosotros todos queremos prevenir los accidentes de tránsito. La pregunta más importante, ¿se pueden evitar los accidentes de tránsito? Los accidentes de tránsito perfectamente se pueden evitar si todos moderamos nuestra conducta, si todos fortalecemos nuestra cultura de educación y prevención vial. Si moderamos nuestro comportamiento con responsabilidad, con prudencia, con precaución en la vía pública, todos y todas podemos construir esa seguridad vial que anhelamos para prevenir y evitar los accidentes de tránsito con víctimas. Es decir, con personas fallecidas, con personas lesionadas que trae tanto dolor y luto a nuestra familia. El más reciente informe de accidentalidades contabiliza 690 accidentes, 16 fallecidos y 54 lesionados. Las principales causas continúan siendo el estado de embriaguez y el exceso de velocidad. A lo que realiza Tránsito Nacional en el servicio a la población. En 91 municipios del país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 690 accidentes. Resultaron 16 personas fallecidas y 54 lesionadas. En relación a la semana anterior, se disminuyó en una persona fallecida y en 171 colisiones menos. Dentro de los afectados, nosotros contabilizamos 10 conductores muertos, 5 peatones y un pasajero. Las principales causas de los accidentes de tránsito con fallecidos, 7 por estado de embriaguez, 5 por exceso de velocidad, 4 por otras causas. Para prevenir los accidentes de tránsito, no conducir en estado de embriaguez. Como causa principal que sigue afectando en la ocurrencia de los accidentes de tránsito, si conducimos, no tomemos. Repete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico del vehículo. Frenos, llantas, parabrisas, luces y pidevía. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, conos, cintas reflectantes, cuando su vehículo tenga desperfectos mecánicos y sacarlos fuera de la vía. Motociclistas y ciclistas, usen siempre casco de protección y chaleco reflectante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.